Ayer murió un joven de 22 años a manos de la policía y eso enardeció a la población de San Matías que quemó incluso una celda de vehículos policiales en la localidad fronteriza con Brasil. Para hablar de la situación hoy, nos acompaña el asambleísta que representa a dicha ciudad, Alcides Villagómez. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué es lo último que se sabe en cuanto al ambiente hoy en San Matías? Muchísimas gracias y primero una condolencia a la familia del joven que ha fallecido, bueno, que ha sido de acuerdo a la información de la familia efectiva de Humopar que en el camino antes de llegar a San Matías lo interceptan y bueno, le dan un disparo y no lo auxilian, sino lo mandan a San Matías de acuerdo a la versión de los hermanos que estaban con él y ellos se vienen hasta San Ignacio. A ver, ¿cuántas personas había en el vehículo? Tres hermanos. Tres hermanos. ¿Qué se dirigían a dónde? A San Matías. ¿Y ellos cuando son interceptados hacen caso omiso de las órdenes de la policía? ¿Por qué dispararía la policía? Esos detalles, digamos, no los conocemos, pero se les dispara y se les dice vayan a hacer San Matías de acuerdo a la versión de ellos y los efectivos de Humopar, de acuerdo también a los que ellos han informado, se vienen hasta San Ignacio. Es decir que los policías estaban conscientes de que habían herido a una persona. Lo han visto, han hablado. ¿Dónde recibió el disparo el joven? En la espalda, en uno de grueso calibre, indudablemente, de metralladora. Entonces, al llegar a la población todavía con vida el joven, ya mucho tiempo en el camino, sin el auxilio necesario, fallece. Y obviamente la familia y el pueblo, viendo esta injusticia, porque hay muchos, de algunos más los policías que van a San Matías, se cometen algunos abusos siempre y obviamente la impotencia de la injusticia, es decir, un policía mató a un ciudadano matieño, la gente se endardece. No está mal, hemos llamado a la calma, por supuesto, pero bueno, más de toda la población sale en busca de justicia. ¿Qué hicieron en busca de justicia? Bueno, buscando la justicia salen y se van a las oficinas de Humopar, que está en San Matías, desde el 95 que tiene su sede allá, y empieza a encenderla, a quemarla, se destroza la sede, se queman más de 12 vehículos, motocicletas, todas las sede. Y los efectivos han tenido que salir huyendo. No hay ahora efectivos policiales en... Los efectivos de Humopar, de Humopar, de la FELCN. Las otras policías, la normal, la que es delito común de la FELCN, la de la víctima, está ya, está en la EPI, en la Estación de Policía Integral, que ha sido construida para eso por el gobierno departamental. Entonces, ya pasadas las horas, se ha llamado a la calma. Bueno, el pueblo está en una tensa calma, podríamos llamar, porque existe un muerto, no existe la investigación correspondiente. Tengo la información que no estaba el fiscal allá. ¿Para qué? Porque si se actúa rápido el sistema penal, el fiscal aprende a quien ha cometido aquello, o emite una orden de aprehensión, la gente se calma. ¿Y qué pedía la gente? Pedía justicia. Claro que sí. Que el que haya disparado, esté detenido, aprendido, y que se someta a las normas como cualquier ciudadano. ¿Y los familiares de este joven fallecido podrían reconocer a los policías de Humopar que le dispararon? Por supuesto, ellos, bueno, ellos estaban dos hermanos allá, entonces yo creo que ellos tranquilamente pueden reconocerlo. Pero lo que vamos acá, es que la gente se enardece porque no funcionó el sistema penal rápido. Que el Ministerio Público hubiera aprendido a emitir una orden de aprehensión a quien haya disparado, la gente se tranquilizaba. Entonces, viendo que puede quedar este caso en la impunidad, es que la gente se enardece y sale. Por eso es que le pedimos un llamado al Ministro de Gobierno a que entregue al o los asesinos de este joven matieño. El Ministro de Gobierno es la cabeza del sector. Entonces, él debe responderle a esa matía, a Santa Cruz y a Bolivia por esta muerte, entregando a quienes hayan asesinado uno o dos policías, de acuerdo a la información de las familias. ¿Y qué se sabe de estas personas, de estos efectivos? ¿Eran cuántos? ¿Hacia dónde se fueron? De acuerdo a la propia información de las familias, es que ellos no llegaron a San Matías allá. Ellos se vinieron directo a San Ignacio. Ok. Estarían en esa zona. Estarían en esa zona de San Ignacio. Y los mandaron nomás con el herido en ese momento hacia San Matías. Entonces, obviamente, la gente buscando justicia. Y como vuelvo a decir, algunos malos policías van y cometen también atropellos contra la gente en la carretera. Entonces, la gente, con el dolor en el pecho, pues sale a buscar justicia. ¿Usted conoce a la familia doliente en estos momentos? Por supuesto, familia Álvarez Flores. Son oriundos de allá. Todos somos de allá. No tienen antecedentes. No hay motivo para que haya desconfiado la policía de ellos. Bueno, la policía desconfía de todos cuando están en la carretera, ¿no? Pero, lamentablemente, ha tocado, digamos, cobrarle la vida a este joven. Un joven que venía a verlo a su padre de San Ignacio. Incluso él vivía en San Ignacio y estaba yendo a visitarlo y encuentra la muerte, ¿no? Ante esta situación, usted como sableísta, ¿qué acciones puede tomar? Bueno, nosotros vamos a exigir al ministro de Gobierno, en primera instancia, vamos a hacer la nota correspondiente a que se entregue, se abra una investigación real sin proteger a nadie. ¿Para qué? Para dar con el verdadero autor y que lo pueda entregar a la justicia, así como se ha entregado en la Ciudad de La Paz. No sé si justo o no, pero que acá San Matías tenga el resultado, que no se encubra este hecho y que pase uno más a la historia. ¿Se podría reunir con el comandante hoy, tal vez? Por supuesto, nosotros estamos, todas las autoridades, está el alcalde acá también preocupado. Justamente llegamos ayer de San Matías nosotros, que estuvimos en una actividad y lamentablemente ella pasó. Entonces nosotros le pedimos al ministro de Gobierno que se inicie las investigaciones sin proteger a nadie y se dé con el verdadero culpable o los culpables y se entregue a la justicia. Porque eso es lo que quiere la población, que se haga justicia y que no quede en la impunidad. Este caso ya ha cobrado la vida de un joven matiño. Muchísimas gracias, asambleísta, por esta entrevista. Nos mantendremos atentos a las investigaciones, en este caso aún no resuelto. Continuamos con más. Gracias.